La tiene Freitas, la maneja a la izquierda para la ubicación de Romero, ya la pierde el conjunto de Nacional que la había recuperado por parte de Felipe Carvallo. La juegan para Guzmán Rodríguez, este se la tira a Larga, Alan Rodríguez, Gita Rodríguez, el de Nacional, el Torito, y ahí la tiene, la maneja, el número 15, pisa la bola y entrega para Felipe Carvallo, ya se abrió Armando Méndez allá, contra donde está el Sol, contra la Atilio García, viene subiendo el número 26, y más abierto está Ocampo, hace un sombrero a Armando Méndez, y queda la pelota para Ocampo, centro al área, despeja con los puños, Falcón que lo quiso Lola, le queda ahora para Treza, ahí está en el área, Treza, tiró, golazo, 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 gool de Nacional, sacan los pañuelos, los tricolores aquí en el parque central, le quedó la pelota para Alfonso Treza en el área, una sutileza con pie derecho, que les equilabó en el ángulo superior izquierdo de Falcón, 20 minutos de la primera parte, abre la cuenta el equipo tricolor, aquí, en el Gran Parque Central Nacional 1, posto river cero. Otro golazo de fútbol por Galaxia, en la 105.9. Y cómo merecía hacer un gol así, Treza, por la generosidad permanente que tiene para con el equipo, lamentablemente no ha sido su fuerte la culminación, ahí sí, puso notablemente el balón con chanfle, con cara interna de pie derecho en el segundo palo, la colgó prácticamente en el ángulo superior izquierdo del arco de Boston River, y Nacional, en ventaja, con un gol de Treza que lo festeja como loco y lo merece. Señores, la primera llegada efectiva al arco del equipo tricolor, una muy buena jugada, que empezó por el sector derecho entre Méndez y el propio jugador Ocampo. La pelota derivó después del rechazo de Falcón para Treza, la acomodó, la midió, y la colgó del ángulo superior izquierdo para que Nacional, aquí en el parque a los 20 minutos, haga delirada la parcialidad, gana, y gana bien porque era mejor el tricolor. Estás escuchando fútbol por Galaxia, en la 105.9, con el relato picante de Marcelo Pimienta, y los comentarios de Jorge Toto, da Silveira y Claudio. Saque de banda que va a tomar el conjunto de Boston River en las manos del futbolista Lozano, Lozano que la juega para González, a la viene manejando el futbolista Nicolás González, va contra la derecha, dejándola para la bandera, va la bandeira, centro de la bandeira, y cabezazo a la Rodríguez, ¡Gol! ¡Facundo Rodríguez! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Boston River! ¡Facundo Rodríguez! Vino al centro, al área de Roget, el cabezazo de Facundo Rodríguez, lenta y sobona, se metió contra el palo izquierdo, ¡Gol de Boston River que empata en el Gran Parque Central! ¡Campanazo del sastre en 30! ¡Boston River 1, Nacional 1! Otro golazo de fútbol por Galaxia, en la 105.9. Primera llegada de Boston River, un centro desde la derecha, marcó muy mal Nacional, esa pelota era de Roget, no salió y permitió que el delantero de Boston River cabeceara esa pelota y decretara el empate. En un muy mal partido, dos veces llegaron a los arcos dos goles. Señores, Facundo Rodríguez le da el gusto de convertirle a los dos goleros que tiene Nacional. En las piedras le marcó a Martín Rodríguez en el parque, ante un error grosero de Roget, conectó un golpe de cabeza tras un centro que había mandado Facundo a la bandeira, y Boston, la primera llegada que tiene aquí en el Gran Parque Central, encuentra el empate, reparte el honores por ahora, Boston River y Nacional con Facundo Rodríguez a la cabeza. Estás escuchando fútbol por Galaxia, en la 105.9, con el relato picante de Marcelo Pinienta. La tiene Leandro Fernández, la pone al medio, remate... ¡Gol! ¡El paro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Nacional, el pibe tricolor, Santiago Ramírez, se llenó el pie derecho de gol, la colgó en el ángulo superior izquierdo, el arco defendido por Falcón, y a los 21 minutos del segundo tiempo empieza a resolver problema Nacional. ¡Gana 2 a 1 aquí en el Gran Parque Central! Otro golazo de fútbol por Galaxia. ¡Gana 2 a 1 aquí en la 105.9! Ahí vencó los Ramírez, le pegó de derecha, él es zurdo, y le colocó la pelota en el ángulo superior izquierdo del arco de Falcón Nacional, en su peor momento del partido, cuando era claramente superado por Boston River, gracias a este juvenil que tiene un futuro promisorio, se pone nuevamente en ventaja sin merecerlo. Una muy buena jugada de Leandro Fernández, que le empezó por derecha, cruzó la pelota al medio y apareció Santiago Ramírez, para pulminar, para vulnerar el arco defendido por Falcón, Nacional no jugaba bien, Nacional estaba pasando zozobras, pero apareció Leandro Fernández, Santiago Ramírez, para empezar a resolver un partido que estaba enredado, Nacional encuentra el segundo, y espera Nacional encontrar también la tranquilidad. Estás escuchando fútbol por galaxia, en la 105.9, con el relato picante de Marcelo Pimienta, presentado por Antil. Antil, avanzamos, juntos. Hay una falta de Marichal en perjuicio de Facundo Rodríguez, va a venir un tiro libre para el conjunto de Boston River, que va a caer en el área de Roget, lo va a mandar el futbolista José Alberti, el número 16 ingresado en la segunda parte, cuando tenemos 29 minutos de este segundo tiempo, y sigue ganando Nacional por dos tantos contra uno, ante Boston River, ahí va a venir el centro de Alberti, centro de Alberti al punto penal, entra un Marichal que está, ¡Gol! 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 ¡Gol de Boston River! Gastón Álvarez, viene el centro de Alberti, y anticipó con pierna zurda, el marcador de punta izquierda de Boston River, explota la gente del equipo Sastre, allí en la tribuna Escarone, 29 minutos de la segunda parte, empata Boston River, un balde de agua fría aquí en el parque Boston River 2, ¡Nacional 2! Otro golazo de fútbol por galaxia, en la 105.9. Un muy buen cabezazo, del zaguero del equipo de Boston River, pero un desastre nacional, como marcó en esa jugada de pelota quieta, increíble, tres hombres del equipo de Boston River, que llegaron solos, ahí, ante la pasividad absoluta, de la defensa nacional. Me queda la sensación, si no era posición adelantada, pero qué mal marcó Nacional, ¿eh? Yo tengo sensaciones encontradas en este gol, para mí, hay posición adelantada, de todas formas, Nacional marcó rematadamente mal, cuando parecía que el tricolor empezaba a resolver el problema, ahora tiene un problemón, porque Boston River, otra vez lo igualó de atrás. Sí, yo creo que puede haber sido, o sea, no hay, no hay en este momento bar, ¿no? No, 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 no hay bar, no. No, no, me pareció que estaba adelantado, sí. Marcelo. Te escucho, Víctor. Sentido Facundo Rodríguez, y Facundo Lavandeira. Sí, estaba sentido Facundo Rodríguez, y cuando vio que venía el córner rápido, se levantó y fue a defender rápidamente el área. Ahí va a venir el centro de Leandro Fernández, viene el centro, despeja, en el primer escalón, Lozano la ha hecho afuera, es nuevo saque de banda para Nacional, que toma rápidamente Leandro Fernández, juega para Cándido, este para Fernández, otra vez para Cándido, va hacia atrás, Camilo Cándido, entrega para Armando Méndez, Méndez que la impulsa mal hacia adelante, para Facundo Rodríguez, roba Facundo Rodríguez, la tira larga para la presencia de Nicolás González, viene rechazando ahora la saga tricolor, y le queda otra vez para Álvarez, levanta Gastón Álvarez, mirá que abierto que está Nacional, viene para Alan Rodríguez, surge desde atrás el futbolista Cándido, que hace una clara seña, que los hombres se cierren, Toto, viene bola para Facundo Píriz, este para Marichal, dieron 5 de adición, gira Marichal, y la gente se desespera en la tribuna, es diferente, es diferente jugar con gente en la tribuna, ahí la tiene Polenta, centro al área, peina Vergesio, entra Carballo, le queda para Adelessandro, está en medio para Carballo, Carballo que la saca para el colo, el colo para Cándido, el centro al área, está Vergesio, gol, Fernández, gol, explotó el parque, gol, de Nacional, Leandro Fernández, la tocó sobre la gold line, y créanme, explotan mil pedazos el parque central, 47 minutos de la segunda parte, llega el tercero Nacional, explota a su gente, saquen los pañuelos tricolores, Nacional 3, Boston River 2. Otro golazo de fútbol por galaxia, en la 105.9. Y de nuevo, sin merecerlo, Nacional se pone en ventaja, una pelota jugada desde la izquierda, allí, no marcó bien, el equipo de Boston River, el balón llegó, hacia la posición, de Leandro Fernández, que estaba muy solo, pero muy solo, ahí al lado del arco, y el argentino, que es agarrado ahora, por Martín Liguera, consigue, el tanto que le va a dar, Nacional aparentemente, un triunfo que no merecía, el equipo de este color. Señores, la sociedad argentina, porque aparecieron, Bergesio Fernández, D'Alessandro, la tocaron entre 5 y 6 jugadores, y cuando Nacional no merecía la victoria, tiene jugadores que aparecen en momentos claves, siempre en la hora, así gana Nacional, sufriendo, va a sacar 3 puntos importantes, Nacional, sigue soñando con el campeonato, y sigue soñando con la punta de la tabla anual. La Alberti para Lozano, viene el centro de Lozano, rechaza como puede, Polenta en el primer escalón, y saca a D'Alessandro, como si fuera un zaguero, le pega larguísimo, está toda Transnacional, ahora se va a terminar el partido, 48 minutos, le quedan dos más, ahí la tiene Falcón, levanta la bola Falcón, salta Dávila, rechaza Polenta, complementa a Romírez, le queda para Bergesio, que no va a llegar, se estira con todo Valdez, fueron los dos con la pierna arriba, fueron los dos con la pierna arriba, a trabar una pelota dividida, hay tarjeta para el hombre de Boston River, Víctor, segunda amarilla para Valdez, roja, estamos escuchando fútbol, Pol Galaxia, en la 105.9, con el relato de Marcino Pimienta, presentado por Antil, Antil, avanzamos juntos.